Lo que sé es que todas las vías de acceso hacia la Plaza Venezuela han sido cerradas. Yo estaba en la Avenida Libertador, a la altura de las Acacias, y ahí había un contingente enorme, pero enorme, de Guardia Nacional Bolivariana, o Policía Bolivariana, y estaban caminando, digamos, hacia el este de la Avenida Libertador. Evidentemente yo pude llegar hasta la Plaza Venezuela, estaba nadie prácticamente, y puras policías, con los cuales hablé, con varios de ellos. Bueno, creo que uno como ciudadano tiene que hacerse presente fundamentalmente para darle fuerza a una opción democrática. Yo creo que lo que pasó en días pasados, en la ruptura del hilo constitucional, del golpe de Estado, que es una cosa que viene pasando hace años aquí, no es una cosa que pasó hace tres días, esos pequeños golpes a la Constitución, a los venezolanos, vienen día a día sucediendo. Creo que de una u otra forma debemos entender que si los que elegimos a esos diputados no estamos presentes, somos solidarios y apoyamos, y entendemos que nosotros también somos una fuerza en el cambio, bueno, no va a pasar nada. Creo que de una u otra forma todos, todos los venezolanos, de un lado y de otro, tenemos que tener derecho a tomar partido y además a expresarnos. Esto es indignante, esto es absolutamente indignante. El hecho de que hayan cerrado con pelotones enormes, de policía, todos los accesos a la plaza venezolana, eso es absolutamente indignante. O sea, ellos no piensen que por hacer ese tipo de cosas las cosas van a funcionar mejor, que ellos han ganado, digamos, como ellos ven todo en función de una batalla, que han ganado una batalla. Esto demuestra una vez más que el turismo es enorme, que le tienen miedo a que la gente se junte, que la gente se exprese. Porque además, como te dije hace un momento, con los tres policías bolivarianos que hablen no hicieron sino expresarme su indignación por lo que pasa en el país. Dicen, aquí se pierden armas largas, me dicen, y después con esas mismas armas nos atacan a nosotros. Inclusive me hablaba de unos combos que a los militares se los dan prácticamente gratis y a ellos se los cobran en una cifra estrafalaria. Ellos son venezolanos que padecen igual que nosotros todo lo que está pasando.